¿Le da miedo ir con algunas cositas? No. No, bueno. Uno dice, uno trata de ponerse en los zapatos o decir, pero ¿cómo aceptan? ¿Pero cómo es posible? Y de verdad, después uno analiza y dice, uuuh, pueden hacerlo nomás que hay. No, y además hay cosas que, a ver, por ejemplo, acá en nuestro aeropuerto, en el Dari Free, se puede, para vuelos internacionales, se puede comprar matecito de coca. Sí. Mate de coca, de manzanilla, de anís, ¿no? Se puede. Sí, pero hay países en los que está totalmente prohibida la internación de la coca. En cualquiera de sus formas. Claro, entonces ahí ya podría estar uno incurriendo en un delito y no se da cuenta todo por llevar su matecito de coca. ¿Pero cuál podría ser la vía, entonces? ¿Preguntar a las autoridades, a las embajadas, a los consulados? ¿Vendría a ser esa la ruta? Yo creo que sí. Antes, o no comprar, no sé, no sé, la verdad es que yo no sé. Es complicado porque uno compra, Martín, por ejemplo, hace un tiempito, hace nada, hace unas semanitas. Sí, volvía de, volvíamos de Santiago de Chile, yo colecciono, por si acaso, si alguien quiere contribuir, con botellitas de licor de colección. Pequeñas. Para tomar. ¿Por qué las chiquititas? Sí. Y en Santiago encontré una que no la tenía en mi colección. Era un pisco chileno que recién había elaborado. Quiero decirles a los productores de vino del mundo entero, ¿por qué no hacen vinitos en chiquitito? Pero bueno, eso parece. Encontré pisco. Claro, estaba a punto de pagar y qué buena observación que me dijo, usted va a volver. Inicialmente nuestro vuelo era directo, Santiago La Paz, pero fue cambiado hacia Lima, Lima La Paz. Me dijo, usted va a ir a Perú, se la van a quitar. Dije, ¿por qué estoy pagando? Estoy impuesto, es todo. Lo que pasa es que en normativa, Perú, por esa pelea que tienen, quién es el creador, dueño y amo señor del pisco, Chile o Perú, no dejan. Entonces hemos sabido de muchos casos que les quitan. Entonces dije, no, ¿para qué voy a arriesgarme? Lo dejo. Pero buena alerta, en otros casos me hubieran vendido sin decir nada. No, claro, pero usted hubiera entrado con ese pisco a Lima y de pronto lo detenía. De pronto, no sé. No, claro, me estoy inventando. Bueno, le cuento esto porque una mujer fue detenida con medio millón de bolivianos en la frontera y no pudo explicar la procedencia de los billetes. Cuando nosotros salimos de nuestro país o ingresamos, hay un formulario que nos da la aduana que nos dice si estamos llevando o trayendo divisas por un valor, digo, por un monto igual o mayor a 10 mil dólares, mayor a 10 mil dólares, ¿no? Hay que declararlos y es mayor a 30 mil dólares y ya se necesita otro tipo de formulario. Entonces uno tiene que declarar y decir de dónde proviene porque andar con 30 mil dólares en efectivo, complicado, digamos. No es algo, lleven tarjetas, etcétera, ¿no? No es con lo que uno viaja, ¿no? Para hacer turismo con 30 mil dólares, no. Pero bueno, una ciudadana boliviana fue detenida por personal de aduanas del Grupo Operativo de Represión al Tráfico Ilícito de Mercancía porque transportaba medio millón de bolivianos. El operativo se realizó en el Puente Binacional Bolivia-Perú donde se detectó a la mujer con signos de nerviosismo e intentó negarse al control aduanero por lo que fue intervenida hallándose una mochila con un fajo de dinero que cargaba en la espalda y no pudo explicar la procedencia. Se contabilizó aproximadamente medio millón de bolivianos, cerca de 238 mil soles peruanos. Policía Nacional del Perú, de la Comisaría de Desaguadero y la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos tomaron conocimiento del caso, iniciaron las investigaciones debido a que la mujer no supo explicar la procedencia de los billetes. ¿Qué le parece? Sí, en esos programas que usted menciona... En aguayo, yo en bolsita nylon negra estaba, ¿no? ¿En nylon? La plata, sí. Imagínese, si uno cuando tiene una cantidad, digamos, no sé, platita en la billetera, en la cartera... Sí, su suelito. Anda como que, uy, me cuidaré, digamos, ¿no? Sí, sí. Imagínense andar con medio millón de bolivianos entoatados. Medio millón de bolivianos, 500 mil, pues, ¿no? Es mucha. Sí, sí. Y uno dice, ¿para qué? ¿Cuál era la intención? Ay, ¿para qué? Hay muchas cosas. Ah, bueno, claro, lógico. ¿En qué me puedo gastar eso? Sí. Pero, ¿de dónde, no? Eso es lo que le importa. Claro, ¿cuál es la procedencia de esa plata? Claro, a las autoridades. Es lícita, viene de... Porque uno puede decir, es mío. Sí, claro, como nadie dice que no es suyo, pero ¿de dónde tiene esta plata? Sí. E-A-E-A-O. ¿No? Sí. Yo le pregunto a la gente que nos esté escuchando. ¿Alguna vez ustedes tuvieron estos problemas en aeropuertos, en fronteras? No necesariamente en aeropuertos, ¿no? Pero en fronteras terrestres, qué sé yo, lacustres, no sé, saliendo de nuestro país, entrando o ingresando a otro país. Supimos también, ¿se acuerda? Desde algún tiempo una ciudadana boliviana fue detenida en los Estados Unidos porque llevaba billetes de a las citas. Ah, sí, sí. Y imposible, pues, llevar billete, un dólar que no sea dólar, porque eso es falsificación, ¿no? Eh, y la detuvieron. Imagínense lo que enfrenta uno, qué cargo enfrenta de falsificación de dinero en los Estados Unidos directo. Y uno dice, pero era chiste, ¿no? Pero es de a la cita, ¿no? Ese chiste puede costar mucha plata. Claro. ¿No? ¿No? ¿Alguna vez les pasó algo? Como, bueno, Martín lo contó, ¿no? Le dijeron, mejor no lleve botellitas de pisco porque en Perú no le van a dejar. Y para evitar problemas. Claro. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 16, fuimos con mi mamárica y en el ferrobús, ¿no? Y en la frontera era la primera vez que nosotros íbamos a Chile. Entonces, en la frontera, yo recuerdo que una señora que estaba al lado nuestro estaba llevando duraznos. Ya. Y le dijeron, no, no puede entrar, ¿no? Porque todos los que han viajado a Arica saben que no se puede ingresar con frutas, verduras, que no sean cocidas, porque ellos cuidan mucho por el ingreso de las moscas para su producción agrícola. Cuidan mucho eso, entonces, incluso hasta en Lima, ¿cuántas veces fumigan los aviones, no? Vamos a ser fumigados. Antes, no sé si seguirá siendo eso. Sí, sí, sigue pasando. O creo que en Miami, en algunos aeropuertos de Estados Unidos, aún no lo fumigan porque, para que no traiga sus moscas. Y entonces, le dijeron, no, no puede, no puede, así que vote. Y ella dijo, no, 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 antes de votar, me los como. Y se tuvo que comer todos sus duraznos ahí en la frontera. Pasa, ¿no? Yo recuerdo que llevé, mi hijito era bebé, entonces le dije, pero es cocida. ¿Tiene comida? Sí, cocida, le dije. Está bueno. Pase nomás. Y, claro, pues si no me lo hubiera tenido que comer. A votarla, me la como. ¿Alguna vez les pasó algo de eso que por desconocimiento, ya vieron ustedes que acá también hace unos meses vinieron unos atletas que fueron a representar al país y que se quedaron, se quedaron en un país, en Europa, se quedaron varados porque no sabían qué hacer. No tenían visa de entrada, no tenían visa de entrada, no supieron, habían averiguado en las embajadas y todo estaba supuestamente normal. Pero tuvo que hacerse todo un problema para que los pobres tuvieran que volver al país, hasta se contactaron con el embajador, ¿no es cierto?, en Europa. Un desastre, que tuvo que viajar porque tuvo que viajar porque no tenemos embajada ni consulado. El problema es ese, ¿qué pasa si uno accede a un país donde no tenemos representación directa? Por ejemplo, en Chile no tenemos embajadas, tenemos consulados, entonces se puede complicar más allá, Asia, Europa, Profunda, Estados Unidos, digamos, al fondo, Canadá, que tenemos representaciones pero en ciertos lugares nada más. En Canadá no tenemos, por ejemplo, la gente que quiere acceder a Canadá. Yo cuando veo en ese programa son muy malos los fronterizos canadienses. En fronteras peligrosas, cuando uno dice frontera Canadá, ¡no! Si a uno le dicen, usted estuvo mareado alguna vez conduciendo, mareado, que me voy a acordar si estoy conduciendo, acá lo habrán limpiado mi fa... Ellos saben, ellos son unos cangrejos. Cuando uno dice, ¿usted qué viene a hacer? Vengo aquí a tocar violín porque me invita a... Saca su violín, toque. Tiene que tocar. Turur, 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 turur. Vengo a bailar caporales. ¿Qué es caporales? Baile. Baile caporales. Chant, 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 chant. ¿Estás? Parece algo así. Lindad, no sé qué. Se ven muy rudos esos policías fronterizos. Malo, malo, malo. ¿No? Sí. Cuéntenos, ¿alguna vez tuvieron una mala experiencia de ese tipo? Porque de verdad que es mala la experiencia, pues uno ahí en la frontera. Yo recuerdo que mi cuñada nos contó que a su amiga le perforaron todos sus chocolates. Por ahí estaba llevando alguna cosita. De coquita. Por ahí tenían chocolatitos de coquita. Claro. Alguna cosita que da positivo. Sí, le pusieron changa. Al alcaloide, ¿no? Y le... Sus chocolates le... Si da color turquesa, positivo para alcaloide. Ese momento debe dar uno una enfriadera de la columna así. Ras. ¿No? Suena chistoso de afuera. Es mi matecito de coca. O sea, imagínese que uno esté llevando su matecito de coca porque le da soroche en el avión. Es mi mate. Es mi mate. Bueno, cuéntenos por favor. 60-600-232. Comunícate con Paola y Martín vía WhatsApp al 606-00232. Bueno, ya saben, la invitación está extendida para que ustedes puedan participar con nosotros a lo largo de todo el programa en vivo de 3 de la tarde, 15-00 a 18 horas, 6 de la tarde a través de Melodía, la mejor radio latina. Y con los reprises más adelante para que ustedes puedan tener la tranquilidad de ver el programa si se perdieron algo o si están en otro lugar, en otro país, también puedan acompañarnos a través de esa emisión. Resaca, porque si tú tienes los males fiesteros al día siguiente de haber exagerado, la cura efervescente...